Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Universidad Nacional de Colombia de la Unión de Medios de Comunicación Unimedios. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular y vamos a dedicarnos hoy a un tema crucial que nos toca en primera línea y son los cambios políticos, sociales, las dinámicas de transformación política que se han dado en América Latina a lo largo de las últimas décadas y por ahí hemos invitado al profesor Carlos de la Torre, quien es profesor de Sociología y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la Florida. Profesor de la Torre, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias, Carlos Alberto. Es un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Profesor de la Torre, quiero iniciar preguntándole pues su perspectiva sobre la América Latina porque a veces pareciera en los medios de comunicación, en la prensa de diversos países, en algunos libros académicos como que no pasaran muchas cosas y la verdad es que hemos estado en una América Latina que las últimas tres décadas ha estado muy agitada, muy movida, que no es el patio trasero de ninguna gran potencia en sentido estricto y en la que hay muchas corrientes yendo y viniendo permanentemente. ¿Cómo entender la América Latina contemporánea? Es una pregunta difícil. Yo lo que haría es dividir un poco algunos de los procesos que están pasando en algunos de los países. Tampoco puedo hablar de todos, pero por ejemplo, hay países en los cuales la democracia ya dejó de existir. El caso de Nicaragua y el caso de Venezuela. Son régimenes que yo no creo que ya se les puede considerar democráticos porque las elecciones no cuentan, las restricciones son muy grandes a la oposición. El caso de Nicaragua, sobre todo, es de un abuso terrible. Y en el caso de Venezuela también. Entonces, digamos, esos dos países junto con Cuba no son democracias ni nada que se le parezca. Son regímenes autoritarios. Después tienes el caso de Brasil, en el cual tienes un populismo de derecha que yo le veo como un peligro muy grande para la democracia porque no solo está en Brasil, sino que trató de llegar al poder populistas de derecha en Chile. Por suerte no pudieron. Entonces, el caso de Brasil, puede que Lula gane las elecciones. Lo más probable es que Lula gane las elecciones. Pero habría que ver cuál es la reacción de Bolsonaro ante una posible derrota y todo el guión trompista que le está siguiendo para desconocer los resultados. Después, otros países están en una confrontación permanente entre el legislativo y el ejecutivo, como Perú y Ecuador, que de alguna manera en el Ecuador pasamos de un gobierno autoritario centralizado en una persona y en un partido a la dispersión que hay. No es tan grave como en el Perú, pero bastante fuerte. Hay un empate ahí. Y después yo creo que también hay otros países en los cuales se dan procesos de interesantes. Sobre todo, me parece, el caso de Chile, con la manera en la cual resolvieron esa crisis tan fuerte que tuvieron hace unos años, a través de una asamblea constituyente, de la elección de un presidente y una izquierda renovada. No hay un caudillo, no hay un líder carismático, como fue en los casos de los populismos de izquierda de Chávez, Morales y Correa. En ese panorama más rápido que usted hace inicialmente, quiero detenerme en dos países inicialmente allí que parecen estar atravesando además por una nueva crisis, una especie de crisis revivida permanentemente. Es el caso de Perú, por ejemplo, en el caso con Pedro Castillo, quien ha tenido ya armado en menos de un año tres gabinetes, se encuentra ahora a puertas de un juicio de destitución en el Congreso, las fuerzas políticas dispersas a todas las orillas ideológicas posibles. Tampoco hay grupos, digamos, fuertes de ninguna orilla ideológica. Y pareciera que el Estado va a la deriva. Y luego quisiera detenerme un poco más también en el caso de Brasil, porque lo de Jair Bolsonaro ha sido una especie de descuadernamiento del Estado, más allá de ser de derecha o de izquierda, hay una especie de descuadernamiento de un Estado que además ya traía serios problemas, por ejemplo, con las grandes urbes y problemas de seguridad y problemas de proyección global. ¿Cómo entender América Latina, por ejemplo, en el movimiento en estos dos países tan distintos, pero que comparten una profunda crisis institucional? El caso de Perú yo creo que es producto de lo que pasó con Fujimori. Fujimori destrozó los partidos políticos. Y en el Perú ha habido una democracia sin partidos por muchos daños. Ha habido líderes personalistas que han llegado al poder en condiciones frágiles y llegan al poder porque todos se alían en contra de Keiko Fujimori, el susto de que vuelve el fujimorismo y la corrupción y el autoritarismo que va con eso. Y así llegó el señor Castillo, que es totalmente débil, no tiene casi apoyos partidistas y además un señor que no sé qué tan preparado ha estado para la presidencia. O sea, a lo que hay una dispersión tan grande de partidos políticos, a lo que la gente vota en contra del susto de que llegue a un líder autoritario, terminas como en el Perú con casos como el de Castillo. El caso ecuatoriano es un poco menos dramático porque si bien Correa llegó al poder en contra de la partidocracia, luego del correísmo es como que hay dos, tres, cuatro partidos fuertes, ¿no? O sea, por un lado está el partido correísta, que sigue siendo el más fuerte, su mayor interés es que vuelva el caudillo. Después tienes Pachacuti, que es el partido indígena, que está dividido entre los indígenas correístas, que se han aliado con el partido de Correa. Y sectores que quieren mantener una línea de izquierda, de mayor, yo diría una izquierda más moderada y que no son correístas. Y después están otros grupos de derecha, pero el presidente de Ecuador es totalmente débil, el presidente Lazo, y tiene problemas muy grandes en el Congreso. Y están hablando otra vez de la muerte cruzada, de esta figura tan absurda que está en la Constitución ecuatoriana, en la cual el presidente puede decir que todos se vayan a la casa. Él, el Congreso, y llamar de nuevo elecciones, en un contexto de crisis económica tan fuerte, sería un desastre. El caso de Brasil, a mí me parece que es... Bolsonaro llega porque hay toda una oposición a la corrupción del PT. Y también a la crisis económica que sobre todo vivieron las clases medias que recién se formaron. Y eso se manifiesta a través de una alianza entre los grupos conservadores religiosos de derecha, ya sean pentecostales, fundamentalistas cristianos y grupos católicos, en las cuales la ideología de género, los ataques a los grupos LGTBQ, el matrimonio gay, se vuelven los referentes más fuertes de unas luchas culturales. Y lo interesante y lo terrible es que Bolsonaro se copia el libreto trompista en muchos sentidos, ¿no? En el tener estas guerras culturales, en atacar... Bueno, como todos los populistas tienen problemas con la prensa, pero el usar estas guerras culturales y después sembrar dudas en las instituciones electorales, por si pierde la elección, por decir que la elección le robaron. Y Bolsonaro no se ha visto a sí mismo, creo yo, desde que esté equivocado, como un líder solo del Brasil, sino que hay todo un interés. Y yo creo que en algunos países puede haber condiciones para que surjan líderes similares que se oponen a una serie de conquistas de las mujeres, de los grupos LGTBQ, etc. Pero sobre la torre, si uno mira, aparte de este caso de Castillo, de Guillermo Lazo, de Jair Bolsonaro, ahí habría que incluir también a otro gran populista contemporáneo que es Andrés Manuel López Obrador, en el caso de México, y está este fracaso brutal de Venezuela, un país que logró convertirse en pobre, después de haber sido uno de los países más ricos de América Latina y llegar a la pobreza a niveles absolutamente inauditos, superiores al 80% en menos de dos décadas. En este contexto, pareciera ser que en América Latina estamos aún distantes de un debate político maduro, serio y con, digamos, una perspectiva ilustrada, seria sobre la política. Sí, o sea, volvamos un poquito para atrás. Yo creo que cuando subieron al poder los populistas de izquierda como Chávez, Correa y Morales, al menos en su discurso, ellos tenían la intención de democratizar la democracia, de crear unas democracias participativas, en el caso de Venezuela, en el caso de Correa, una revolución ciudadana, en el caso de Evo, una revolución anticolonial. Pero claro, en estos tres países se dio siempre una contradicción entre estas promesas de cambio y democratización y concentrar todo el poder en un líder que aparecía como el Mesías y el Redentor. Y mientras las vacas estuvieron gordas, mientras hubo excedente, se redujo la pobreza, se crearon condiciones de participación, de democracia participativa a nivel local, en Venezuela, en Bolivia, menos en Ecuador, porque eso no le interesó mucho a Correa. Pero se podía decir que había un optimismo ahí. Pero claro, ese optimismo nunca resolvió problemas estructurales fuertes como la extracción de recursos naturales, lo cual creó problemas con grupos indígenas y con grupos campesinos, en Bolivia, en Ecuador, y en menor medida en Venezuela. Entonces, sí, estos intentos, digamos, de democratización a través del populismo fracasaron. Y yo creo que tenían que fracasar por la gran contradicción que hubo entre prometer más democracia y concentrar todo el poder en un Mesías Redentor. En ese sentido, me parece que el caso de Chile da un poco más de optimismo, porque uno, en la constituyente, no hay un líder carismático que esté poniendo los frenos y esté diciendo cuáles son los temas que no se pueden tocar. En el caso de Ecuador fue muy claro. Correa impuso su moralismo católico para no hablar de ciertos temas como el aborto, o el matrimonio igualitario. Dijo que el quichua no era un idioma que se debía aprender en las universidades, que mejor enseñemos inglés a los jóvenes y a los niños. Pero esas imposiciones autoritarias verticales que se dieron tanto en Venezuela como en Ecuador, no creo que se estén dando en Chile. Y lo de Chile a mí me parece muy interesante porque es una izquierda diferente, es una izquierda joven, una izquierda que reconoce la democracia, que es democrática, pero no se quedan también en los parámetros que se quedó la izquierda de la concertación, que estaban muy asustados de un golpe de Estado. Entonces yo veo con optimismo lo que puede pasar en Chile, tal vez porque estoy optimista el día de hoy. Veo que en Chile puede darse algo diferente, algo que no es populista. Porque yo creo que el gran problema en América Latina, no en todos los países, hay países que no han tenido populismo, pero con las condiciones de desigualdad, de pobreza, con la falta de... con democracias que no dan réditos a los sectores populares, que no incluyen. Siempre está la posibilidad de que se den movimientos populistas que apelan a todos o politizan todas estas exclusiones. Y muchas de sus críticas a las condiciones que se están dando en sus países son correctas, pero las soluciones son simplistas y no llevan a una profundización de la democracia, sino todo lo contrario. Un caso llamativo es el de México, que a partir de la elección de Andrés Manuel López Obrador han pasado dos cosas que uno puede percibir. Por un lado, una especie de compromiso absoluto en lo que el presidente mexicano ha llamado la cuarta transformación en México y esto ha llevado además a una confrontación con los sectores críticos. Él además es profundamente autoritario frente a quienes lo critican. La violencia ha aumentado de una manera realmente desmedida, pero él no la reconoce. Y adicionalmente, el liderazgo que tradicionalmente México había tenido en América Latina y en el mundo, pues prácticamente se ha difuminado. Él lo ha limitado a sus relaciones personales y preferenciales con Cuba, a algo sobre Venezuela, algo sobre Nicaragua. Pero no hay mucho más allá. ¿Qué pasa con México hoy? Es interesante. Yo no tengo muy claro, no soy un especialista en México, pero cuando le veo a López Obrador, yo no sé si estamos en un regreso del PRI o estamos con un populista de izquierda a la Chávez, Correa y Morales. Ciertamente, el libreto que ha seguido López Obrador de confrontación con la prensa, su uso de la prensa, su uso de la prensa en las mañaneras, el buscar enemigos y ahora toda la guerra que tiene contra las instituciones de élites académicas en México darían a pensar que se parece mucho a los populistas como Chávez y Correa. Pero a la vez es un dinosaurio del PRI, o sea, es un PRIista que llega al poder después de haberse tal vez democratizado supuestamente. Entonces, es muy extraño lo de México. Y claro, el señor sigue manteniendo y teniendo una popularidad muy grande. Entonces, es como que él tiene dominado el ciclo político, no solo por su uso de los medios, sino porque esta lucha que él dice encarnar en contra de la corrupción, por esta cuarta transformación que le está liderando. Sí, no sé a dónde vaya a ir eso. Y en la oposición en México no hay quien le enfrente o quien le pare. López Obrador, por lo pronto, domina el escenario político. Aunque yo sé que usted no conoce y usted no lo advirtió con claridad a Colombia, tengo que preguntarle su perspectiva, aunque sea muy general sobre Colombia, este intento de acomodamiento después de los acuerdos de paz con las FARC, este intento de reconstruir la república y la política y la economía y un poco la ambigüedad en la que nos encontramos en este proceso electoral. O sea, ¿cómo ve a Colombia desde su perspectiva? Colombia para mí es un país muy difícil de entender, soy muy honesto, porque por un lado ustedes tienen instituciones democráticas que funcionan muy bien. La Corte Constitucional de Colombia es un ejemplo para América Latina, o sea, hace una serie de decisiones muy democráticas de reconocer derechos, etc. A la vez es una sociedad, es un país que ha estado en una guerra civil, con grupos armados, paramilitares, violencias del Estado, es un país muy difícil de entender y ahí yo no entiendo muy bien, porque no conozco, la verdad, es que no he seguido, la figura de Petro, cómo es él estar alcanzando a politizar una serie de desigualdades. Si uno lee la prensa, Petro es pintado como un populista radical de izquierda, yo no sé si ese es el caso. La verdad es que no puedo dar una opinión que vaya más allá de lo que leo en la prensa extranjera, en el país y en el New York Times sobre Colombia, o sea, no mucho. Más allá de estas apreciaciones particulares, podríamos desbozar unas líneas generales sobre América Latina, bueno, antes de eso se nos queda un país importantísimo, ¿qué pasa con la Argentina? Porque esto de que estamos entre el peronismo, el viejo peronismo, el nuevo peronismo, va, viene, un intercambio con una derecha como la de Mauricio Macri que va y vuelve y vuelve y reaparece una especie de viejo peronismo con Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿qué pasa con la Argentina en este contexto? Es interesante que Fernández fue mucho más moderado de lo que se esperaba, o al menos, o sea, no es una reedición del kirchnerismo, pese a que le tiene a Cristina pero claro, a nivel general en América Latina yo creo que la crisis del COVID y las desigualdades que se han dado son terribles y debe haber habido también una, ya había una especie de contención de la protesta social por el miedo a morir en la epidemia y entonces la verdad es que no sé hacia dónde vaya a politizarse o cómo vaya a resolverse todo este incremento de las desigualdades todo este sí, este incremento de las desigualdades toda la tragedia que han vivido sobre todo los sectores populares con el COVID y cómo eso se vaya a politizar no sé si vamos a ver más estadidos como hubo antes de que se dé el COVID no sé si va a haber salidas institucionales parecería que en Chile se da una salida institucional probablemente en Colombia con las elecciones se dé una respuesta institucional pero en países que están en este bloqueo permanente como Ecuador Perú no sé cómo esto se vaya a cómo esto vaya a darse y tengo que preguntarle por algo muy importante en muchos países de América Latina desde México hasta Argentina y es el papel del narcotráfico ¿qué papel juega el narcotráfico? porque el narcotráfico no es marginal en América Latina mueve grandes capitales y tiene un impacto directo sobre la sociedad y sobre la política es una tragedia muy grande o sea yo la verdad o sea por ejemplo voy a hablar del caso ecuatoriano en el caso ecuatoriano por primera vez en las cárceles se han usado los mismos mecanismos que usan los carteles mexicanos usar sierras para partir cuerpos han aparecido cadáveres colgados en los puentes masacres entre grupos que distribuyen drogas o que se están peleando por la distribución de drogas la verdad es que hay países que han vivido eso el caso de Colombia el caso de México que no han logrado contener este problema tan grande y hay otros países que ni siquiera se han preparado para eso como es el caso ecuatoriano que era un lugar de transición de drogas pero el momento entre ya las mafias sobre todo las mafias mexicanas están ahí es muy preocupante porque es una violencia que no se sabe cómo controlar y como saben muy bien en Colombia todo se corrombe todo se prostituye con el con el narcotráfico que tienen dineros que no y permean a muchas clases sociales profesor de la torre usted cree que América Latina podrá ir construyendo sociedades maduras con debates de opinión pública abiertas en los próximos años después de todo el montón de tragedias problemas crisis institucionales algunos lugares con alguna estabilidad institucional y con algunos respaldos institucionales cree que por fin logremos tener una opinión pública madura que pueda asumir con claridad debates y responsabilidades bueno uno siempre tiene la esperanza pero el problema es que con todas las desigualdades que hay con todas las que no son solo económicas son raciales son desigualdades de acceso a la justicia siempre hay la posibilidad de que eso se vaya a politizar por algún líder que pretende ser el redentor que ofrezca soluciones fáciles a problemas complejos que puede estar apuntando a la raíz de una serie de problemas estructurales pero al presentarse a sí mismo por lo general es un él como el redentor como el que va a salvar al país y se siguen complicando las cosas y no se sale de este ciclo yo creo que de alguna forma en América Latina se esperó que el populismo se haya quedado atrás pero volvió con la redemocratización de los años de los años 70 y 80 y se ha quedado en América Latina porque es una forma de politizar las desigualdades y dar cierta esperanza o ofrecer cierta esperanza que por lo general no se cumple y claro si uno hace una distinción entre los populismos que prometen la redención del pueblo la redención de la nación que están tratando de llegar al poder y después ve las políticas que hicieron una vez en el poder vemos que no ha sido la solución pero tampoco se puede eliminar al populismo diciendo bueno volvámonos tecnocráticos volvámonos racionales volvámonos técnicos porque cómo cómo se politizan todas estas exclusiones y quién las va a politizar y por dónde pero de la torre ¿es usted pesimista o optimista frente a América Latina? con algunos países optimista y con otros con Chile este momento estoy con otros muy pesimista ¿con Chile está usted muy optimista? ¿se en el CA? ¿perdona? ¿con Chile está usted muy optimista? sí estoy muy optimista porque lograron resolver un problema muy grande de violencia y de de violencia y de de satisfacción con la democracia y con las instituciones y con el régimen y con todo de una forma institucional a través de una constituyente que está ampliando y profundizando la ampliación de derechos que está incluyendo al pueblo mapuche sé cómo logran frenar ese problema tan grande que tienen ahí y porque eligieron a una izquierda que no está no está subordinada a un caudillo es una izquierda en la cual Boric ha puesto a muchas mujeres en posiciones importantes de poder es una izquierda diferente en ese sentido es una izquierda nueva es una izquierda joven es una izquierda de estos tiempos no es una izquierda troglodita como era Correa que nos quería imponer su catolicismo y su moral y su voluntad yo creo que ahí se ven posibilidades ahora institucionalmente está muy difícil lo de Chile también entonces yo no sé por cuánto pueda ser y cuánto no pueda ser pero al menos yo veo que que ahí sí se podría o sea yo creo que a ver ¿por qué estoy optimista con Chile? yo creo que después del de que estuvieron los populistas autodenominados de izquierda en el poder la izquierda sufrió una gran arremetida en su contra el desprestigio tan grande sobre todo de la revolución bolivariana pero también de la revolución ciudadana debo a que la izquierda se quede muy desprestigiada en América Latina porque terminaron estos regímenes siendo muy autoritarios corruptos ineficientes y en el caso de Nicaragua de Venezuela dejó eso de ser un país democrático y un país próspero pero yo creo que una nueva izquierda a la chilena basada en movimientos sociales que reconozca demandas de diferentes grupos mujeres indígenas etcétera etcétera sí da cierto optimismo para buscar colectivamente soluciones a los problemas que hay no sé cómo la ves tú aquí tú eres el entrevistado Carlos entonces quería darte las gracias por haber participado en nuestro programa de Punto Crítico eres muy amable y ha sido pues una conversación realmente muy interesante muchas gracias Carlos un gusto y a todos ustedes los esperamos en una próxima audición de Punto Crítico muy amables de Punto Crítico de Punto Crítico de Punto Crítico de Punto Crítico